Con una inversión superior a los 300 millones de pesos, el gobernador Rubén Morera Valdés colocó la primera piedra de la construcción del centro oncológico de la región sureste de Coahuila. Yo me comprometí con un centro oncológico con asesorado lineal, con muchas ganas, sin saber lo que costaba. Este lo estamos construyendo gracias al presidente Peña, quede claro, al esfuerzo que hacemos conjunto el Estado y la Federación. El asesorado lineal que aquí va a estar nos va a evitar a muchos ir hasta la Ciudad de México y nos va a acercar. Esto lo queremos complementar, amigas y amigos, con centros donde podamos dar quimioterapia en todas las regiones. Y no pierdo la esperanza de poder tener otro centro oncológico en otra parte del Estado. Pero la lucha la podemos emprender todos, 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 todos. ¿Cómo? Hablando del cáncer, checándonos, atendiendo, previniendo las cosas que se puede prevenir el cáncer, que hay muchos que se pueden prevenir y siendo solidarios con quien padece cáncer. Ubicado en el centro metropolitano, el centro será dotado con los mejores especialistas y equipo para el tratamiento del cáncer. 118 millones se ejercerán en la construcción de obra civil y un poco más de 215 se destinarán en equipamiento con los instrumentos modernos y de la más avanzada tecnología en la materia. En una superficie de 5.900 metros cuadrados, este centro contará con las siguientes áreas. Quimioterapia con cinco lugares para adultos y cinco lugares infantiles. Medicina nuclear. Radioterapia con acelerador lineal. Braquiterapia. Área de procedimientos y laboratorio. De acuerdo a la programación de la obra, este mismo año podría estar en funcionamiento. Con imágenes de Carlos Hernández, para Reseja e Informo, Eduardo Hernández.